Música Juan Antonio Peña, candidato a la Alcaldía de Telde y concejal de Siuca, no se explica los motivos que han llevado al Gobierno municipal al devolver parte de una subvención al Consorcio de Viviendas de Gran Canaria. Según el edil de la oposición, el Ayuntamiento de Telde ya ha tramitado la devolución de 5.500 euros de una partida otorgada por la institución insular para rehabilitar viviendas de primera necesidad. Al respecto, asegura que con ese dinero se podría haber solventado muchos de los problemas que padecen vecinos de Telde en sus viviendas, sobre todo a aquellas familias que no disponen de medios para hacer frente a numerosos desperfectos y que en algunos casos les está generando problemas de salud. Añade que en numerosas ocasiones le ha trasladado a la alcaldesa Carmen Hernández casos de vecinos con situaciones graves en sus viviendas y no se ha hecho nada, y lamenta ahora enterarse de esta importante cantidad económica que se pierde. Pide a la alcaldesa responsabilidad ante esta situación, principalmente cuando el área de vivienda la gestiona directamente Carmen Hernández. Recuerda finalmente que Hernández pasará la historia por su pésima gestión al frente de los servicios sociales, por gobernar de espalda a los más necesitados y por permanecer blindada en su despacho sin escuchar las demandas de la ciudadanía. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, avanzó ayer que el Ejecutivo Canario activará un grupo bilateral con Marruecos para impulsar las relaciones comerciales y culturales entre ambos territorios. Según adelantó Clavijo, la intención del gobierno es que la primera reunión en las islas se celebre la primera quincena de abril con la participación de empresarios canarios y marroquíes, y continuar así con el impulso que el viaje oficial que ha realizado esta semana a Marruecos ha propiciado a las relaciones comerciales entre Canarias y el Reino Alagüita. Compartimos objetivos, somos perfectamente complementarios, es nuestro principal socio después de Estados Unidos, en el caso de España, socio extracomunitario, y hemos podido hablar de todos aquellos intercambios culturales, de cooperación, educativos, así que cómo compartir en materia turística, de energías renovables, cambio climático, lo que es también nuestra economía azul y la lucha, la intensa lucha contra las mafias que trafican con personas y con armamento. Creo que el Reino de Marruecos y el gobierno de Marruecos es un aliado, nuestro principal aliado, compartimos ubicación geográfica y nos hemos puesto como objetivo no solo darle continuidad con el convenio que firmamos ayer con Proescua a los distintos acuerdos, sino también trabajar en la mejora de la conectividad marítima, dado que con la aérea se ha hecho un importante esfuerzo y se está mejorando para poder seguir intercambiando relaciones. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, es partidario de impulsar un amplio marco de acuerdo que permite regular el alquiler vacacional sin generar inseguridad jurídica ni perturbaciones en el mercado turístico, y haciéndolo compatible con los usos familiares ordinarios de las viviendas. Esta reflexión de Morales se produjo antes de que se conociera una nueva sentencia del Tribunal Supremo, que derriba varias de las más importantes restricciones del decreto canario sobre alquiler vacacional, redactado en la anterior legislatura, entre ellas la prohibición al alquiler vacacional por parte de los particulares en los complejos o viviendas situados en los municipios turísticos. El presidente del Cabildo de Gran Canaria recordó el intento del actual gobierno de Canarias de modificar el anterior decreto con otro nuevo, que fue presentado hace ya muchos meses, pero que el Ejecutivo no ha llegado a promulgar. Morales duda que ese nuevo decreto llegue a publicarse durante lo que resta de mandato autonómico. Respecto a las perspectivas turísticas de Gran Canaria, Morales prefirió lanzar un mensaje de optimismo antes que refugiarse en el pesimismo que se expresa en algunos ámbitos. A su juicio, el reto más importante de Gran Canaria es fidelizar más que seguir creciendo y conseguir que el turista se quede más días y haga más gasto. Este lunes 28 de enero dieron comienzo las sesiones del Ayuntamiento de Mogán para favorecer la gestión interna y horizontal, las habilidades sociales y la obtención del certificado digital de los colectivos del municipio, siendo un trámite necesario para su adaptación a la nueva ley del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, que establece como obligatoria que la relación entre los colectivos y la administración sea telemática. Los colectivos estarán informados de todos los cursos disponibles y habrán solicitado cita previa con la agencia tributaria, paso que se ha de realizar para obtener el certificado digital, imprescindible para cualquier ayuda, comunicación o subvención que reciban del Ayuntamiento de Mogán o de cualquier otra administración pública. Así, el consistorio ha habilitado dos espacios de trabajo, uno en el aula de formación del timonel en Arguineguín y otro en el salón de plenos de Mogán, para la celebración de los cursos programados en el mes de febrero y atender de esta forma a las 54 asociaciones del municipio, que elegirán el lugar que mejor se adapte a sus horarios y situación. La concejala de participación ciudadana, Pino González, ha señalado que estas sesiones formativas se han programado con la intención de facilitar la gestión asociativa, las habilidades sociales y especialmente la adaptación a la ley del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. El consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, fue este martes al Parlamento, pero no respondió ni una sola de las preguntas que desde la tribuna de oradores le lanzó el diputado del Partido Popular, Acier Antona, que en su intervención echó hábilmente mano de la auditoría hecha por las dos universidades canarias a los sistemas de información para la gestión de las listas de espera, y que según el gobierno descarta que los datos estén maquillados, aunque tal y como leyó el también líder del Partido Popular en el Pleno, el documento elaborado por expertos apunta a cosas bien distintas. Acier Antona interrogó a José Manuel Baltar, por ejemplo, sobre por qué no se detallan las listas de espera quirúrgicas por procesos y complejidad de los mismos, por la disparidad de criterios que hay entre hospitales a la hora de llevar un paciente al quirófano, o por algo de tanto calado como por qué Canarias sigue estando a la cola del Estado en pacientes y tiempo de espera, cuando los recursos para sanidad han aumentado de manera sustancial en más de 500 millones de euros hasta superar los 3.000. Pero Baltar se limitó a lamentar la agresividad de Antona al recordar sus datos sobre las listas de espera y a acusar al diputado del Partido Popular de valerse de ciertas tergiversaciones y manipulaciones para regar el garbanzo para mayo cuando se celebran las próximas elecciones. Las playas de La Garita y Melenara en el municipio de Telde contarán en breve con nuevos lavapiés y dos duchas, siendo unas obras que han comenzado ya, costeadas por la Dirección General de Infraestructuras Turísticas del Gobierno de Canarias. A La Garita, que recibió el año pasado por segunda vez consecutiva la distinción de la bandera azul, se le dotará de tres lavapiés nuevos y una ducha con su pozo drenante. Por su parte, el equipamiento de Melenara se completará con la construcción de nuevos lavapiés y dos duchas en su parte central, cerca de la zona de descanso y de la torreta amarilla del Servicio de Salvamento y Socorrismo. El proyecto en marcha prevé también la dotación de otro lavapiés en la misma playa, delante del merendero ubicado en el extremo sur de esta zona de baño. La inversión en estas obras y en la mejora de las pasarelas de madera que van sobre la arena para facilitar el acceso de los usuarios, ronda los 80.000 euros. Los empresarios demandan más alumnos de formación profesional para nutrir el tejido empresarial del archipiélago, ya que perciben que el número de estudiantes es cada vez menor, algo que dificulta la búsqueda de alumnos para la realización de prácticas. Esta petición se suma a la reclamación de que el pago de altas en la seguridad social por alumnos en formación, una medida que finalmente no entrará en vigor este curso, quede exento porque supone una carga difícil de asumir por parte de las compañías. Una veintena de empresarios canarios se reunieron ayer en el Instituto de San Cristóbal de Las Palmas con el director general de Formación Profesional y Educación de Adultos del Gobierno de Canarias, Manuel Jorge Pérez, para tratar de ajustar al máximo la formación y competencias que adquieren los alumnos en los centros con las exigencias del mercado. El objetivo que se persigue con el intercambio de impresiones es replicar el modelo de éxito del País Vasco, donde la tasa de inserción es casi plena. Jorge aseguró que una de las claves para evitar el abandono de FP es conseguir un profesor formado y motivado, mientras que el director del Instituto, Gustavo Reyes, puso el foco en una buena orientación como base, para que el alumno no cometa errores a la hora de elegir una rama. Además, tanto los empresarios como el Ejecutivo Regional coincidieron en que la carga y económica que implica la obligación de cotizar por las prácticas no remuneradas que recoge el Real Decreto aprobado a finales de diciembre por el Gobierno Central, debe ser eliminada. Las obras de la Biblioteca Josefina de la Torre han comenzado este martes en el solar anexo al complejo deportivo GoFit en la Cicer. Esta nueva instalación cultural contará con dos plantas y una superficie de 1.328 metros cuadrados, con una inversión de 1,1 millón de euros y un plazo de ejecución de ocho meses. El proyecto también contempla la ampliación de la pasarela de madera que discurre sobre el complejo deportivo de la Cicer, para poder conectar de una manera accesible la calle Secretario Padilla con el Paseo de las Canteras. El edificio será accesible con un ascensor, escaleras y baños adaptados, y dispondrá también en su planta baja de una zona exterior ajardinada de 329 metros cuadrados. El pianista Joaquín Achucarro llega al archipiélago para protagonizar tres conciertos programados en el marco del 35º Festival de Música de Canarias. Las citas tendrán lugar hoy a las ocho de la noche en el Auditorio de Tenerife, mañana jueves a la misma hora en el Alfredo Kraus de Las Palmas y el viernes a las ocho y media de la noche en el Auditorio de los Jameos del Agua en Lanzarote. A sus 86 años, Achucarro demostrará una vez más la pasión que siente por el piano y la música clásica y lo hará sobre el escenario acompañado de la Orquesta de Cadaqués. El Festival de Música de Canarias supera con estas tres citas el ecuador de su programación que aún incluye una veintena de conciertos más en las islas. Joaquín Achucarro destacó la calidad de las piezas elegidas para estos conciertos y aseguró que el concierto para piano número 4 de Beethoven es una de las mayores genialidades de la historia. Así aseguró que uno de los objetivos que se marca con los tres espectáculos que ofrecerá estos días en el archipiélago es demostrar que la música clásica no es aburrida y por eso es necesario explorarla. El pianista protagonizará además un encuentro con el alumnado del Conservatorio Superior de Música en Las Palmas programado para mañana a partir de las doce y media del mediodía. Las entradas para los conciertos se encuentran disponibles en las plataformas habituales de estos escenarios a las que también se pueden acceder desde festivaldecanarias.com. El guitarrista, compositor y productor gran canario Jules Ballesteros recoge el testigo del cantante estadounidense Ken Norris en el segundo concierto de la temporada en el Rincón del Jazz con sede en el Auditorio Alfredo Krauss que sube el telón este sábado 2 de febrero a las 9 de la noche. El reconocido músico isleño regresa a este club jazzístico de referencia en las islas con su formación Jules Ballesteros Canaria en Quintec que completan los cuatro grandes músicos canarios Tana Santana el Contrabajo, Suso Vega la Batería, José Alberto Medina el Piano y José Vera el Saxo con la participación especial de Chano Gil a la trompeta. Esta formación recorrerá en directo una selección de los temas más destacados y representativos de la trayectoria de Ballesteros que jalonan cuatro discos en solitario así como una multiplicidad de álbumes de estudio y proyectos en colaboración con otros músicos y formaciones con una notable proyección en el territorio nacional. Aunque apenas quedan unas pocas entradas para el debut de la Jules Ballesteros Canaria en Quintec en el Rincón del Jazz, todavía hay algunas mesas disponibles para embarcarse en este viaje por las arterias sonoras de la artista y su formación. Las entradas, al igual que los abonos, se pueden adquirir en las taquillas del Auditorio Alfredo Krauss y el Teatro Pérez Galdós en su horario habitual, así como en las páginas web de ambas instituciones. La cantante tinerfeña Ana Guerra, quien fuera finalista del programa Operación Triunfo de 2017, se encontrará con sus numerosos fans en la capital Gran Canaria este sábado 2 de febrero desde las 11 de la mañana a la 1 del mediodía, en el aparcamiento exterior del Corte Inglés de Siete Palmas. La joven cantante firmará ejemplares de su nuevo disco Reflexión, compuesto por nueve temas, en el que reitera su compromiso con las mujeres en canciones como Vete de mí o ni la hora. Terror se prepara para acoger la quinta edición de la Guairex Tren. El próximo domingo termina el plazo para inscribirse en alguna de las dos pruebas del programa de la carrera de obstáculos por montaña, que tendrá lugar el sábado 9 y el domingo 10 de febrero. Los participantes de la distancia Nublo afrontarán un recorrido de 13,8 kilómetros con 42 obstáculos, mientras que los de la modalidad Ventaiga acometerán nueve kilómetros y 32 obstáculos. El serbio Slavoyuk Cernik, procedente de la Estrella Roja de Belgrado, es el elegido para completar las posiciones de interior y extremo derecho de la Unión Deportiva Las Palmas. El club cerró la contratación del jugador de 27 años por una cantidad cercana a los 250.000 euros por su traspaso. El balcánico firma hasta final de temporada y las dos siguientes, es decir, hasta 2021. El serbio, que ha realizado toda su carrera en su país, cumple su cuarta temporada en el Estrella Roja, equipo que este mismo curso participó en la Liga de Campeones, de la que quedó eliminado en la primera fase. En esa competición completó los dos partidos frente al Liverpool y también fue titular en uno de los dos partidos contra el Nápoles. En la Superliga participó en nueve encuentros, marcó un gol y dio una asistencia. El sábado pasado, en la previa del partido frente al Nastic de Tarragona, Paco Herrera reveló que la necesidad principal de la plantilla pasaba a ser un futbolista que pudiera jugar en las posiciones que ahora mismo ocupan Timor y Ruiz de Galarreta. Además, añadió que lo ideal sería encontrar a uno que fuera capaz de desempeñarse también en la banda. El municipio de Agüímez acogió el pasado fin de semana la primera cita de la Copa de Orientación de Gran Canaria, donde 225 corredores en diferentes categorías lucharon por encabezar desde el inicio las diferentes clasificaciones de la competición. La categoría reina fue liderada por Flavio Hernández, que aventajó en un minuto y medio a Gastón Mora y en algo más de dos minutos a David Pérez. En la categoría reina femenina, la portuguesa Sofía Ignacio aventajó en cuatro minutos a la corredora local Ofelia Guedes. Y en la categoría de parejas, la formada por Mederos y Padrón aventajó en cuatro minutos a la integrada por Duquet y Gómez. Los cielos nubosos predominarán hoy miércoles en Lanzarote, Fuerteventura y el norte de las islas de mayor relieve por debajo de unos 1.400 metros. Habrá temperaturas con pocos cambios y el viento será del nordeste girando a componente norte al final del día en las islas orientales. En el mar habrá componente noreste de fuerza 4 o 5, marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.